Estimados estudiantes, continuando con los microvideos, en este momento vamos a revisar todo lo correspondiente a la base normativa que regula la contabilidad gubernamental. Para ello vamos a revisar el acuerdo 320 que contiene el manual de contabilidad gubernamental, el acuerdo 447, las normas de presupuesto y tesorería y el acuerdo 067 que es el que actualmente se rige la normativa de contabilidad gubernamental. Entonces revisaremos contabilidad gubernamental, integración presupuestaria, patrimonio y costos y los hechos económicos. En el acuerdo 447 ustedes van a encontrar los principios y normativas del sistema de administración financiera, los principios generales del SAVI. Ahí vamos a encontrar que son entes financieros, modelos de gestión, periodos de gestión, consistencia, exposición de información e importancia relativa. Las normas técnicas de presupuesto se encuentran consideradas o contenidas en el acuerdo 447. Ustedes si han recibido el texto básico van a encontrar en la sección 1, documento 2, estas dos. Inician con el código 2, todo lo que es código 2 en la normativa se refiere a presupuesto. Ahí vamos a encontrar algunos sub-ítems de normas generales, de la programación presupuestaria, de la formulación, de la ejecución, evaluación, clasura y liquidación y de las competencias de las instituciones. Las normas de contabilidad gubernamental están emitidas en el acuerdo 067 e inician con el código 3. Ahí vamos a encontrar los principios de contabilidad gubernamental, las normas técnicas de contabilidad. Los principios en el acuerdo 067 han sido incorporados, algunos que son nuevos, y la normativa que rige el registro donde nos orienta cómo debemos registrar los hechos económicos en la contabilidad. Con el código 4 vamos a tener las normas técnicas de tesorería, ahí nos habla del ámbito de aplicación, el 4.2 de los principios, y el 4.3 que son los procedimientos o normas de tesorería determinadas en la programación de caja, entre otros. En el grupo 5 también vamos a encontrar los fondos de reposición, que son los fondos a rendir cuentas, cajas chicas, fondos rotativos, etc. Los fondos rotativos que están con el código 6. En la contabilidad se registran todos los hechos, lo que ocurre y por qué ocurre, a través del registro de la partida DOC, en donde establecemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Del registro de las operaciones, nosotros encontramos los estados financieros. Cuáles son estos estados financieros, el estado de ejecución presupuestaria, a través de los movimientos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, de las obligaciones y derechos registrados en cada uno de los asientos. Encontramos el estado de resultados, que es otra cosa el resultado de la gestión. En este estado de resultados vamos a encontrar las cuentas de los subgrupos o grupos 62, que son ingresos de gestión, y 63, que son los gastos de gestión. Además, tenemos el estado de flujo de efectivo, cómo el dinero ha tenido su movimiento, cómo se ha generado este movimiento, a través de los movimientos acreedores de las cuentas por cobrar y deudores de las cuentas por pagar. Por último, tenemos el estado de situación financiera, que establece los saldos de los activos, del pasivo y del patrimonio, y si tenemos cuentas de orden, también tenemos que reflejarlas en este estado financiero, pero que no afecta ni al activo ni al patrimonio. Es importante que los estados financiero. Es importante que los estados financiero también contengan notas explicativas. Las notas explicativas son importantes porque aclaran ciertos movimientos o incrementos o situaciones que han tenido los saldos, variación que han tenido los saldos durante un periodo a otro. Tenemos el análisis e interpretación a través de los índices de solvencia, de liquidez, de prueba ácida, del apacamiento, etc. Estos índices se aplican a través de la análisis e interpretación. Luego tenemos la información gerencial. La información gerencial es tan importante en vista de que muchos de las máximas autoridades no son contadores, auditores, son profesionales de otras carreras. Y es necesario emitir información gerencial a través de gráficos, gráficos, cuadros, porcentajes y en forma narrativa quizás, donde ellos puedan a través de estos documentos tomar decisiones y a través de los reportes financieros se pueda realizar un conto. En la contabilidad se registran los hechos económicos. A través de la ejecución presupuestaria los ingresos son derechos monetarios y se reconocen a través de las cuentas por cobrar. Los gastos son obligaciones y monetarias y se reconocen a través de las cuentas por pagar. Los registros patrimoniales, que son la gestión, donde se incrementan activos, pasivos, patrimonio de cuentas de oro, el patrimonio, como ustedes ya conocen, está subdividido en 61, que es el patrimonio acumulado, 62 ingresos de gestión y 63 gastos de gestión. En la contabilidad gubernamental se registran también los costos. Los costos están reconocidos a través del grupo 13 de contable, que son producción de bienes y servicios. Estos bienes y servicios se subdividen en producciones en proceso, producciones terminadas. También hablamos de costos cuando hablamos del grupo 15, que son obras de inversión. Estas obras pueden ser proyectos o programas. Los proyectos pueden ser institucionales y comunitarios. Los programas siempre serán comunitarios. Cuando decía que los proyectos son obras de infraestructura, pueden ser obras de infraestructura para la institución, como pueden ser para la comunidad. La institución, estamos hablando del edificio administrativo, de un galpón, de alguna obra de ingeniería para la administración institucional. Y también podemos hablar de obras de ingeniería en la comunidad. Hablamos de carreteras, puentes, parques, etc. Los programas, aquí los programas, son aquellas inversiones que realiza el Estado para la comunidad exclusivamente en el desarrollo de los aspectos de salud, de educación, entre otros. Todo esto permite tomar decisiones y realizar el proceso. Integración presupuestaria, patrimonio y costos. Ustedes conocen que las instituciones deben generar planes estratégicos donde establecen los objetivos de largo plazo. Tienen que elaborar el plan plurianual, que está establecido con objetivos para cuatro años, lo que se llama el plan cuatrianual. Luego tenemos el plan operativo, que está establecido para el ejercicio fiscal. Un plan estratégico puede ser de 20 años, el plan plurianual de cuatro años, entonces tendríamos cinco planes plurianuales de cuatro años. Y tendríamos 20 planes operativos, ¿sí? Y cada plan plurianual estará sustentado en cuatro planes operativos. El plan operativo estará siempre asociado al presupuesto. A través de la ejecución se realizan los ingresos y los gastos. Los ingresos se reconocen, debemos que ejecutar el principio del devengado a través de las cuentas por cobrar 113 y el principio del devengado del gasto a través de las cuentas por pagar 213. Entonces, los ingresos siempre serán las fuentes de los recursos y los gastos siempre serán el uso de estos recursos. Entonces, tenemos aquí los ingresos de gestión, son el código 62, y estos ingresos de gestión están asociados con las partidas presupuestarias de estos grupos. 11, 13, 14, 17, 18, 19, 24 y 28. Todo lo que inicia con 1 son gastos de corrientes y lo que inicia con el 2 son gastos de capital. También se ejecutan presupuestariamente los ingresos o los gastos. En este caso, los ingresos por la venta de activos. Se disminuye los activos, puede haber por venta de activos y ejecución presupuestaria y también puede haber por el incremento de pasivos a través de los créditos de financiamiento de la zona. En cambio, los gastos se ejecutan presupuestariamente por los gastos de gestión que están en las cuotas contables grupo 63 y su ejecución presupuestaria es la 51, 53, 53, 57, 58. Todo esto, primeros hasta el 58 son gastos de monedas o corrientes. Luego tenemos 78, que son inversiones de 88 gastos de capital. También se ejecutan presupuestariamente los costos de producción, como ya habíamos señalado en la lámina anterior, y están asociados a las partidas presupuestarias del gasto. Los costos de inversión que están dentro del grupo 15, que son inversiones en proyectos y programas, tenemos que su asociación puede estar en las 71, que son remuneraciones, en inversión, las 73, bienes y servicios de inversión, las 75, que son las obras públicas, las 77, inversiones de larga duración, las 84, bienes de capital, aún tenemos aquí las 56. Además, tenemos el gasto a través del incremento de activos, es cierto, cuando nosotros adquirimos bienes de larga duración, siempre afectaremos al grupo 84. ¿Cuáles son los bienes de larga duración? Son los vehículos, bienes, muebles, maquinaria y equipo, propiedad, planta y equipo, edificios, terrenos, etc. Y además, en los gastos es cuando se incrementen, disminuimos los pasivos a través del pago de esas deusas. Y eso sí.